Siempre han dicho que la comunicación de la pareja es el secreto para lograr la felicidad y la estabilidad. Y hoy precisamente vamos a platicar de este interesante tema. Nos acompaña aquí en Mujeres desde la Raíz el licenciado Daniel Morales, psicólogo, con novedades y bueno, ahora sí con puntos importantes. Daniel, bienvenido. Muchas gracias Elsa y muchas gracias Antoniela. Al contrario. Y muchas gracias a ustedes que nos sintonizan. Las palabras son sumamente importantes y qué valioso es cuando nosotros tenemos buenas relaciones. Trabajemos en tener una buena comunicación en la pareja y vas a ver, vas a ver, te aseguro que vas a disfrutar mucho más tu vida y todo va a fluir mejor. Hace poco recordaba una historia de una persona, me estaba platicando que su esposa se levantó de un sueño, estaba dormida y le dijo, me encanta que soñé que me estaba regalando un anillo en el día del amor y la amistad. Y a esta persona como que pasan los días, pasan las horas, perdón, se llega el momento de la noche y le dice, envuelto en una caja así muy grande, le dice, mira te regalo esto. La señora empezó a desenvolver el regalo y se dio cuenta que ahí venía un libro que decía, interpretación de los sueños. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que comunicar lo que deseamos y no esperar que el otro adivine aquello que queremos. O sea, hay que ser más claros en el mensaje. Ahora, ¿qué pasa cuando vienes de una relación de muchos años, afortunadamente, y nunca ha existido una comunicación que hoy por hoy ya podemos decir óptima? Y no te dabas cuentas, sino que hasta ahorita que te escuchamos dices, oye, realmente yo no soy tan clara o él no es tan claro. ¿Cómo, qué herramientas podemos recurrir para, bueno, a comenzar apenas a construir esa comunicación? Un punto bien importante es que seamos empáticos. Cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de las demás personas, los entendemos mejor y sabemos darles lo que ellos necesitan. Hace ratito platicaba una ilustración un tanto chusca, pero yo tengo una frase que la comparto. No existen adivinadores, solo buenos comunicadores. Por eso hay que comunicarle a la gente de manera clara, abierta y directa aquello que deseamos. Oye, Daniel. No esperar que ellos interpreten, ¿verdad? Claro, perdona. Pero es bien común hacerlo, y sobre todo nosotras, Santo, las mujeres, ¿no? Las indirectas. Oye, pasamos por un restaurante, yo también alguna vez leí esto en algún libro, pasas por un restaurante y dices, mira, un restaurante de hamburguesas nuevo. Sí, ¿verdad? Qué interesante, te contesta la pareja. Y llegas a tu casa y estás seria y enojada. Y el, ¿por qué estás enojada? Porque yo quería una hamburguesa. ¿Del lugar nuevo? Del lugar nuevo. A veces no sabemos nosotros las mujeres, Daniel. Es difícil en las mujeres, porque somos un poco complejas. No sabemos expresarlo o decirlo directamente. Por eso decimos que cuando te dan un mensaje de, oye, ¿a ti no te gustaría irnos a otro lugar? O ¿a ti no te gustaría que nos, que pidamos un postrecito? Cada que una, que tu mujer te diga algo así, recibelo como una, como una petición indirecta. O pregúntale, oye, ¿te gustaría que tengamos esto? Y ya te dirá ella, no, pues sí o no. Pero las preguntas es otra herramienta muy importante. Hay gente que las descuida. No hace preguntas porque prefieren dar por hecho. Y creen que es más conquistador cuando dan por hecho y se adelantan y toman alguna acción. No, pregúntale, pregúntale directamente y eso te va a servir. ¿Crees, Daniel, que los hijos afectan en la comunicación en la pareja? Depende de cada pareja. Hay parejas que tienen bien delimitadas sus fronteras y no permiten que sus hijos o nadie más, incluso el trabajo, interferen en la pareja. Yo les digo que pongan, que entiendan más bien, que en el momento en que se separan de su hogar, el primer lugar es su pareja. En segundo lugar son sus hijos, en tercer lugar son mi familia, en cuarto lugar tu familia y después todo lo demás, trabajo, amistades, etc. Definitivamente es bien importante darle prioridad a lo que realmente lo tiene y bueno, la pareja que es la base de todo este entorno y que nos mantiene equilibrados y que le da estabilidad a nuestra vida. Pues Daniel, muchísimas gracias por tus consejos y te esperamos pronto de regreso. Claro que sí, muchas gracias. Continuamos con más. Gracias. Gracias.